La amenaza rusa no empaña las ganas de vivir en Kiev. Aunque hay más de 130.000 soldados concentrados en la frontera, se resiste a declararse el estado de sitio. Los viantantes cuentan que hay quienes se interesan por saber dónde están los refugios antiaéreos de la época soviética o buscan provisiones y reservas de medicinas. Pero no hay tropas que desfilen en las calles ni blindados apostados en las avenidas. En una urbe a casi 700 kilómetros del frente del Donbass y a menos de 400 kilómetros de la frontera rusa. Y es que nada apunta a una posible guerra. La gente va a las tiendas, camina apurada a sus trabajos y vive su vida normal, aferrados a sus móviles, mientras en sus conversaciones alternan con gracia natural el idioma ucraniano y el ruso.